¡Muy buenas a todos chicos! Soy Breuby, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el día de hoy estamos en Farming Simulator 19 chicos, y antes de comenzar con el vídeo me gustaría hacer una pequeña aclaración, y es que en esta serie que comienza el día de hoy sobre Farming Simulator, no vamos a estar jugando a Farming como tal, para lo que está diseñado por así decir. En esta serie chicos estaremos dándole un toque de roleplay, por supuesto estaré jugando yo solo, pero a fin de cuentas con los distintos mods que existen pues prácticamente el límite los ponemos nosotros, que la verdad es que a Farming Simulator 19 y bueno y también a su entrega del 2017 pues les he metido muchísimas horas, he jugado muchísimo Farming en tanto su forma convencional como dándole roleplay, bueno en fin, de muchísimas formas. En esta serie chicos pues trataremos de darle un toque más de roleplay, el máximo realismo que podamos conseguir, que no es poco por cierto, habrá un trasfondo, una pequeña historia detrás y demás, lo cual va a estar bastante bien. Me he animado a hacer este tipo de series chicos, ya que bueno, cierto es que hay bastante gente que puede subir Farming Simulator, pero bueno no he encontrado a gente que lo haga en español al menos, este tipo de series de roleplay, así que bueno como me gusta y es algo que consumo y no existe en español, pues me he decidido a hacerlo yo mismo. Así que bueno, dicho esta pequeña aclaración, ahora sí que sí chicos, podemos comenzar con el vídeo, no sin antes chicos, bienvenidos al estado de Iowa, Estados Unidos. Gracias por ver el vídeo. Ok chicos, pues aquí estamos, la verdad que este es mi primer día por Iowa, acabo de trasladarme de estado y por aquí tengo mi camioneta que es esta GMS Sierra Duramax. Déjenme decirles que esta camioneta es absolutamente, es absolutamente increíble la verdad, tanto estéticamente como en cuanto a capacidad, es capaz de tirar de una cantidad de toneladas, abrumadora cuanto menos. La verdad que es muy bonita y también por el interior, la verdad que el interior es bastante increíble. Por cierto chicos, acabo de llegar a este estado, la verdad es que he venido aquí ya que mi abuelo pues dejó una herencia para mí hace bastantes años, bastantes años ya la verdad. Y es que mi abuelo chicos, pues tenía un concesionario, tenía un concesionario y bueno también un taller en el cual modificaba coches y también vendía aparte de modificar coches y muchas veces pues los compraba, los reparaba y luego los vendía. Chicos, yo la verdad que vivía en otro estado pero he decidido mudarme aquí ya que tenía antes una compañía en el estado donde vivía antes pero bueno, decidí venderla y trasladarme aquí. La verdad es que soy nuevo en la ciudad, no conozco a nadie prácticamente, cierto es que venía de pequeño en verano, venía de pequeño, pasaba algunos meses en casa del abuelo y aprendí con él la verdad de mecánica de coches. Uy, vamos a tener cuidadito con el resalto de aquí, que bueno, vamos en una camioneta pero está bastante alto ese resalto de las vías del tren. Y bueno, pues como digo, es la primera vez que vengo en muchos años y yo creo que antes de ir a este concesionario que la verdad que lleva muchísimo tiempo cerrado, la verdad que no sé en qué estado me lo voy a encontrar. No sé si estará en un estado aceptable, deplorable tal vez, así que lo que vamos a hacer va a ser venirnos aquí al centro de la ciudad. Voy a tratar de encontrar, tenía el GPS puesto antes, voy a tratar de encontrar alguna tienda donde podamos comprar algo de equipamiento, algo de material quizá, de herramienta. Me gustaría también, cierto es que me gustaría encontrar una hidrolimpiadora esta, una limpiadora a presión, ya que me gustaría limpiar bastante lo que es el local. No sé, como digo, es que no sé en qué estado me lo voy a encontrar. Así que si no entiendo mal, por aquí había como una especie de mercadillo, según me ha dicho una persona con la que he hablado antes por aquí. Me da tiempo de meterme. Hay un mercadillo por aquí cerca, así que lo que voy a hacer quizás va a ser buscar un aparcamiento por aquí cerca, tal vez aquí en la gasolinera, chicos. Bueno, justamente aquí a la derecha creo que me voy a meter aquí, a ver qué pasan estos coches si me dan paso. Voy a meterme por aquí. Y bueno, como estaba diciendo antes, chicos, pues ese local de mi abuelo lleva... Uy, cuidado con esta persona que no la había visto. Lleva muchos años cerrados este negocio de mi abuelo, así que supongo que tendré que darle bastante mantenimiento. Como digo, llevo muchísimos años sin venir por aquí. Este aparcamiento es de Minus Válidos, quizás en este de aquí sí que lo puedo meter. Llevo muchos años sin venir y seguramente vamos a tener que darle bastante mantenimiento. La verdad es que mi abuelo con ese negocio lo tuvo muchos años, prosperó bastante, pero ya cuando se hizo mayor, pues dejó de trabajarlo. Y bueno, me gustaría seguir adelante con su negocio, chicos. A ver si puedo aparcar medianamente bien, vamos a ver. Por aquí está bastante bien. Vamos a dejarla por aquí y vamos a ver si encontramos lo que necesitamos. Vamos a aparcarla. Ahí está. La verdad que se ve bastante bonita. He de decir que la he limpiado justamente antes. Y está bastante brillante. La verdad es que este color me gusta muchísimo. Este color así, plateado. Y ahora sí, pues como estaba diciendo, si no malentiendo, por aquí ponen un mercadillo. Efectivamente, como podemos ver, chicos, pues por aquí venden bastantes cositas, la verdad. Como podemos ver, pues hay bastante herramienta de jardinería por aquí. Aunque yo vengo buscando... Buenos días, señor. ¿Soy nuevo por aquí? Bueno, no me ha respondido tan siquiera. Venimos buscando, pues en principio, chicos, algunas cosas así como... Esa limpiadora a presión, tal vez. Por aquí, ¿qué tenemos? Vale, un cortacésped. En principio, seguramente compremos alguno. Incluso tenemos por ahí alguna barbacoa y demás. Y es que mi abuelo, chicos, aparte del local, me dejó en herencia también, pues su casa. La verdad es que se encuentra en unas condiciones bastante deplorables. Pero, por suerte, tengo algo de capital para invertir. Ya que, como dije, vendí la compañía que yo tenía antes. Que era también un negocio relacionado con el tema de vehículos. Era un taller, aunque no vendía coches. Así que el tema de vender coches para mí es algo nuevo. Bueno, ¿tenemos por aquí algunas bicicletas? Quizás me compre alguna bicicleta en el futuro, chicos. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí que me pueda interesar. Ahora sí. A ver, por aquí tenemos productos de desinfección y demás. Tenemos algunas esculturas que, bueno, por el momento esculturas y demás no vamos a comprar. Pero, mira, justamente, esta garcher de aquí me gusta bastante. Yo creo que podría cumplir bastante con nuestro propósito. Ya que nos podría servir para tanto limpiar vehículos como para limpiar el local y demás. De hecho, no sé si el vendedor está por aquí. Pero bueno, voy a probarla. Vamos a ver si funciona. Vamos a coger la hidrolimpiadora. A ver, ¿vale? En principio parece que funciona. Espera, vamos a regar aquí un poco, a soltar un poco de agua. A ver. Vale, en principio suelta agua. Espero que no me diga nada el vendedor. Vamos a probar aquí, chicos. Aquí en esta maceta que regamos las plantas de paso. Vale, en principio funciona bien, parece. Ahora preguntaré cuánto es el precio y demás. Pero también estoy viendo que tienen por aquí esta pala. En principio no tengo nada que excavar. Pero bueno, sí que nos puede venir bien, ¿no? A ver si la puedo coger. Está bastante pesada, la verdad. En principio nos podría valer. Se encuentra en bastante buen estado. Vamos a dejarla por aquí. En principio ya les digo, chicos. Creo que nos vamos a llevar esta cárcher y la pala también. Por otro lado, chicos, he estado hablando con el vendedor y me ha comentado que esta caja de aquí que contiene herramientas prácticamente tiene destornilladores, martillos, llaves inglesas. Pues todo lo que nos pudiese hacer falta para cualquier tipo de reparación, no de coches, sino bueno, yo qué sé, si tenemos que colgar quizás un cuadro o cualquier cosita así, ya me entienden, ¿no? Y también tenemos pues por aquí esta garrafa que nos va a venir bien por si en algún momento necesitamos llevar algo de combustible para algún vehículo, diésel, gasolina. Así que la voy a poner por aquí. Voy a poner las cositas que me voy a llevar. En principio estas tres. Y la caja de herramientas va a estar bastante pesada también, pero vamos a tratar de cogerla. Vale, aquí la tenemos. Voy a dejar las cositas que nos interesa llevarnos. Vamos a dejarla por aquí y a ver cuánto me cobra el vendedor por estas cuatro cositas que tenemos por aquí, que nos van a venir bastante bien para nuestro propósito de hoy. Caballero, ¿es usted el vendedor de este puesto de venta? Si me dice usted cuánto le debo, la verdad que las cositas que tiene por ahí me interesan. Ok, chicos, pues bueno, nos ha costado al final la bromita aproximadamente 300 dólares, pero bueno, esta limpiadora a presión es bastante buena y la caja de herramientas tiene muchísimas cosas. Así que la verdad es que está bastante pesada, así que lo que vamos a hacer yo creo que va a ser traer la camioneta. Quizás me pueda arrimar aquí un momentito en doble fila, ponemos los cuatro intermitentes y cargamos las cosas. Yo creo que va a ser la mejor opción, así que vamos a echarnos un pequeño sprint. Vamos a coger la camioneta y mejor la acercamos porque si no me va a terminar doliendo la espalda si tenemos que cargar todo eso hasta la camioneta. Así que, como digo, vamos a cogerla y vamos a ir para allá. Vamos a arrancar esta bestia que, bueno, no llevo demasiado tiempo con esta camioneta porque es un modelo del 2020. Es un modelo bastante nuevo, la verdad, pero es absolutamente increíble. Así que vamos a llevarla para allá y cargamos las cosas, chicos. Vamos a salir aquí con cuidadito, vamos a poner los intermitentes. Ahí está, que se ven absolutamente fantásticos. La verdad es que por la ciudad hay bastantes resaltos de este tipo, así que, bueno, supongo que si en algún momento venimos con algún deportivo o algún coche que tenga la suspensión bastante bajita, pues quizás suframos un poquitito. Vamos a arrimarnos por aquí, yo creo que está bastante bien. Va a ser un momentito, a fin de cuentas. Vamos a poner los cuatro intermitentes por ahí y vamos a abrir la parte trasera de la camioneta. Y ahora sí, apagamos el motor y estamos listos para, bueno, pues subir esas cositas que hemos comprado a la camioneta. Vamos a coger esta caja de herramientas. Pesa bastante, la verdad. Vamos a ponerla por aquí, por la parte trasera de la camioneta, a ver que pegue un... Vamos a dejarla por aquí, pegamos un pequeño salto y ahora sí la podemos colocar por aquí. Yo creo que por aquí podría estar bastante bien, ¿no? Luego tendremos que anclar todo esto con cintas tensoras para que quede bastante curioso, que no se nos mueva la carga en el trayecto hasta el taller, que, bueno, cierto es que está un poco lejos. La verdad es que no recuerdo exactamente dónde está porque, bueno, llevo bastantes años sin venir. La verdad es que venía cuando era bastante más niño. Vamos a ver si podemos rotar esto y ponerlo medianamente bien. Así, yo creo que está bastante bien y ahora lo podemos colocar. Así que supongo que tendré que poner el GPS para llegar sin perderme. Vamos a coger también ahora sí ese bidón de gasolina y también cogeremos la pala ahora. Yo creo que el bidón de gasolina quizás lo podemos poner por aquí, por la esquina. Podría estar bastante bien por ahí, ¿verdad? Y, bueno, por último ya, pero no menos importante, la pala que nos puede servir. Pues, bueno, en algún momento, ¿no? Que nos haga falta una pala que... ¡Ay! Se me ha caído de las manos. Bueno, no pasa nada. La cogemos nuevamente a ver que coja la pala. Y, bueno, la podemos dejar por aquí mismamente. La puedo dejar por ahí. Bueno, un poquitito más adelante quizás, que si no, no voy a poder cerrar la puerta de detrás. Y, bueno, ahora sí que sí, pues también... Bueno, no quería coger eso. Le pondremos una cinta extensora y estaremos listos para ponernos manos a la obra. Ok, chicos, tenemos la carga anclada. Ahora sí, con esa cinta extensora. Y yo creo que estamos ahora sí preparados para poner rumbo al taller. La verdad es que tengo un poco de miedo. Vamos a quitar ya esos indicadores, esos cuatro intermitentes. Tengo un poco de miedo por las condiciones en las cuales me pueda encontrar el concesionario y demás. Pero, bueno, cuando lleguemos, pues, sabremos a lo que nos sometemos. Vamos a girar aquí a la derecha y ponemos rumbo hacia allá. Llevo el GPS puesto para no perderme, como bien he dicho antes. Ya que son demasiados años sin venir. Por cierto, he encendido también el aire acondicionado. Cuidadito, señor. Vale, he encendido el aire acondicionado. Y aunque hace un día bastante caluroso por aquí, por Ayahuas. Tenemos unas vistas fantásticas, chicos, al río Mississippi. Que cruza justamente por aquí. La verdad que son unas vistas fantásticas. No tenemos ahora demasiado tiempo para ir a ver el río como tal, ya que tenemos trabajo. Pero, bueno, en algún momento, pues, iremos para allá. Cuidadito, porque tenemos aquí las luces parpadeando. Porque posiblemente esté pasando el tren. Vamos a esperar, vamos a pararnos por aquí. Y vamos a esperar a que termine de pasar el tren para poder continuar. Unos minutos más tarde. Ok, perfecto. Ahora sí que podemos continuar. Y, bueno, cierto es que no tenemos tiempo para ir. Bueno, hay que tener un poquitito de cuidado con la carga. Porque se está moviendo algo un poquitito la cárcel ahí detrás. Pero, bueno, aquí sí que podemos apreciar ahora la belleza de este río Mississippi. La verdad que las vistas tengo muy buenos recuerdos de cuando venía aquí de pequeño, chicos. Bastante buenos recuerdos que han hecho, básicamente, pues, que haya decidido trasladarme aquí después de tantos años. Vamos a frenar porque el GPS me está diciendo que es hacia la derecha. Hay bastantes resaltos por aquí, ¿eh? Por este estado. Estoy viendo que hay bastantes resaltos de ese tipo en concreto en esta ciudad. No lo recordaba así. En fin, deben haberlos puesto hace poco. Una cosa que me gusta bastante es que hay bastantes puentes de este tipo, como el que se ve ahí al fondo. La verdad que da un ambiente muy bonito. Y, en principio, según el GPS, chicos, me está indicando de que estaríamos bastante cerca ahora mismo del concesionario. Que, bueno, algo recuerdo. Y, si no me equivoco, si no me equivoco es este que está por aquí. Vamos a frenar un poco. Vaya nostalgia, me está invadiendo. Madre mía, chicos. Este es el concesionario de mi abuelo, chicos. La verdad que lo recordaba de otra forma. A fin de cuentas, han pasado muchísimos años. Ponemos el intermitente. Vamos a meternos ahora sí por aquí. Madre mía, vaya pila de basura que tenemos por aquí. La verdad que esto está bastante cambiado. Se nota que no ha venido nadie por aquí en bastantes años. Porque, sin lugar a dudas, esto está lleno de basura. Vamos a apagar el motor, chicos. Y vamos a bajarnos. Y, madre mía. Sí, sí. Bastante basura que hay por aquí. Bueno, chicos, les cuento. Básicamente, este es el taller donde hacíamos las modificaciones. Bueno, mejor dicho, donde mi abuelo y su equipo trabajaba aquí en este taller. Hacían las modificaciones. Por aquí había una pequeña recepción, un pequeño despacho. Y por aquí luego teníamos esta pequeña oficina. Que, bueno, era la oficina de ventas. Que luego ahora veremos por dentro. A ver cómo nos encontramos. Esto tengo las llaves ahí en la camioneta de ambas oficinas. Así que, ahora echaremos un vistazo al interior. Y, bueno, pues en todo este espacio que tenemos por aquí asfaltado. Era donde teníamos colocados los vehículos que teníamos a la venta. Que, bueno, cuidado que no me atropelle nadie. Que me he puesto aquí en la calle sin mirar tan siquiera. Por ahí, pues en ese espacio, como digo, era donde colocábamos todos los coches que teníamos a la venta. La verdad que el negocio en los 80, 90 iba muy bien. Pero, bueno, ya podemos ver cómo está a día de hoy. Sin lugar a dudas, pues mucha pila de basura que tenemos por aquí. Todo esto lo vamos a tratar de recoger y ordenar correctamente. Pero antes de eso, bueno, vamos a coger las llaves de la camioneta. A ver, las tengo si no me equivoco aquí en la guantera. Un segundito que las coja. A ver... Ok, vale, listo para entrar. Por aquí podemos ver que, bueno, algunos carteles, pues se mantienen en buen estado. Pese al tiempo que ha pasado. Teníamos por aquí, pues que comprábamos coches usados a buen precio. Que incluso dábamos créditos. Ahí tenemos más carteles, ¿no? De que comprábamos coches usados y demás. Vamos a ver, vamos a abrir la puerta y a ver con qué nos encontramos. Sin lugar a dudas. Huele, huele a cerrado, a que no se ha abierto esta puerta ni ninguna ventana en bastante tiempo. Por aquí teníamos un dispensador de agua incluso. Y como podemos ver, bueno, aquí tenemos la foto de mi abuelo. Este es mi abuelo, que, bueno, era una foto de joven, ciertamente. Tenemos algunas fotos de las creaciones, de las furgonetas que reparaba. Bueno, en este caso de esta camioneta, de esta Ford. No sé, no sé exactamente de qué año es esta camioneta, chicos, pero la verdad que conseguía unos resultados increíbles. Vamos a encender la luz, por cierto, también. Así podemos ver mejor. Por aquí tenemos algunos monitores que, bueno, siguen funcionando. Tenemos por aquí alguna página abierta de maquinaria agrícola. Y bueno, pues también mi abuelo vendía maquinaria agrícola, como podemos ver por ahí. Y vamos a ver ahora sí lo importante. Ese taller. Vamos a entrar por aquí y... Madre mía, chicos. ¿Esto es en serio? ¿No tenía conocimiento de que mi abuelo había dejado un vehículo aquí, esto? ¡Wow, chicos! La verdad que no tenía ninguna idea de que mi abuelo en su día dejó este coche aquí en medio. Dios sabe cuántos años debe llevar esto aquí dentro. Sin duda. Esto tiene pinta de que era algún proyecto que tenía nuestro abuelo en mente. De hecho, vamos a abrir esta puerta. Ahora sí. Como podemos ver, pues bueno, una cosa que sí que está bastante bien es que está bastante bien equipado. Como podemos ver, mi abuelo era todo un artista. Tenía algunas ocurrencias bastante locas, sin lugar a duda. Esto tiene pinta de que fue algún proyecto que dejó a medias que no pudo terminar, lamentablemente. Pero, ¿este coche qué modelo es exactamente? Porque se me hace bastante familiar. Creo que este modelo lo he visto antes. Creo que voy a tener que echar un vistazo en Google, en nuestro ordenador, el que tenemos aquí en la oficina. A ver si puedo sacar en claro qué modelo es este. Así que vamos para allá y echo un vistazo en el ordenador. Ok, chicos, efectivamente, yo tenía antes una vaga idea, pero después de echar un vistazo en Google, efectivamente, chicos, aquí podríamos tener un gran filón. Y es que este coche es un Ford modelo A. Si no me equivoco, este coche en concreto, pues es del 1930, esta unidad en concreto, ya que este modelo se fabricó entre el 1927 y el 1931. Bueno, sin lugar a dudas, esto es absolutamente increíble. No me aventuro tan siquiera. Es que esto está muy, muy, muy oxidado, la verdad. No me aventuro tan siquiera. Esto no debe arrancar. Esto, la verdad, que sin duda sería una reparación muy larga, muy tediosa, sobre todo porque conseguir piezas para este coche es prácticamente imposible. Pero no imposible, a fin de cuentas. Vamos a abrir también esta puerta de garaje. Y vamos a ver cómo se ve. La verdad que, cierto es que mi abuelo tenía bastante bien equipado el taller. Tenemos por aquí incluso un compresor, un gato para elevar el vehículo, en fin. Tenemos, pues, todo lo necesario prácticamente en un taller. Sí que es verdad que he hecho en falta una cosa. Y es que no tenemos elevador. Sí que es verdad que un elevador nos podría venir bastante bien aquí en el taller. Pero bueno, tampoco nos vamos a poner quisquilloso. Está bastante bien. Una futura inversión, pues como digo, podrá ser ese elevador. Aunque una cosa que voy a hacer es apagar las luces, que es de día. Ok, chicos. Ahora sí que sí, lo que vamos a hacer va a ser cerrar esas puertas. Voy a descargar de la camioneta esa limpiadora a presión. Y vamos a echarle una limpieza a todo esto. Vamos a cerrar las puertas para limpiarlo un poco por fuera. Y luego, bueno, también limpiaremos un poquitito el local por dentro. No sin antes, vamos a ir a echarle un vistazo a lo que era nuestra oficina de ventas. Como podemos ver, pues esta era la oficina de ventas. Donde muchas veces dábamos crédito a algunos de nuestros clientes. Vamos a abrir. Tengo por aquí las llaves en el bolsillo. A ver si esta no es. A ver. Ok. Esta sí que es, chicos. Y, bueno, esta la verdad que se ha mantenido bastante limpia. Incluso con el paso de los años. Tenemos por aquí, pues bueno, incluso algunas fotos de algún paisaje por ahí. Tenemos por aquí incluso otra nevera. La verdad, la verdad que está bastante bien. Bueno, aquí tenemos algo de papeleo. Supongo que estos papeles de aquí, a fin de cuentas, todo este papeleo, pues debe tener bastante tiempo. Tenemos por aquí incluso un portátil. Y, bueno, distintos ficheros que supongo de antiguos clientes. Por aquí tenemos incluso más. La verdad que está bastante bien, chicos. Me invade bastante la nostalgia de estar aquí después de tanto tiempo. Pero estoy dispuesto a reflotar y levantar nuevamente este negocio que algún día, hace bastante tiempo, pues fue un muy buen negocio. Aunque sí que es verdad que hay una cosa que estoy echando en falta y que no estoy viendo. Y que sin duda va a ser una cosa en la que vamos a tener que trabajar. Y es que a lo largo de la carretera, cuando he venido hacia aquí, no hay nada de publicidad. Es decir, no hay nada que te indica que aquí hay un concesionario. Algo que publicite tu negocio. No hay absolutamente nada. Así que eso también será una cosa a tener en cuenta. Y en la cual tendremos que trabajar, chicos. Ahora sí, pues es momento de ir cogiendo esta limpiadora a presión. Y vamos a soltarla por aquí. Por aquí, mismamente. Y es momento de empezar a limpiar todo esto. No sin antes cerrar la puerta. Que no queremos liarla. Ahí está. Porque, bueno, quiero limpiar por fuera un poquito primero. Dejar todo esto, pues, así. Un poquitito curioso. Vamos a limpiar por ahí esos cristales. La idea es, bueno, pues, abrir precisamente quizás en un par de días. Tener el negocio abierto. Tenemos mucho trabajo por delante. Porque, bueno, tenemos que encargarnos de la limpieza. De remodelar esto. Porque, bueno, como dije al principio. Pues, ciertamente, antes de mudarme aquí. Vendí mi compañía, la que tenía en otro estado. Y eso me ha dejado un beneficio de algunos cientos de miles de dólares. Pero no es demasiado tampoco. Porque las cosas son muy caras. Y, bueno, empezar con un negocio no es fácil. Aunque este lo tengamos a medio empezar, por así decir. Va a ser una inversión bastante cuantiosa. Vamos a limpiar también un poco por dentro. El Ford, bueno, en principio no lo voy a lavar. Porque está bastante oxidado. No sé. Yo creo que más que ayudarlo, pues, lo empeoraríamos más. Sí que vamos a limpiar un poco todo esto. Esa maquinaria de ahí no la quiero ensuciar tampoco. Pero, bueno, un poco lo que es el suelo de por aquí. Que tiene bastantes manchas de aceite posiblemente que tiene por aquí. Así que vamos a echarle un buen fregado a todo esto. Que le hace falta. Y, en cuanto terminemos, pues, veremos cuál es la siguiente cosa que tenemos por aquí. Vamos a limpiar un poquitito también por esta zona. Que quede todo bastante curioso. Aquí está. Perfecto. Y, bueno, también un poquitito por la zona de fuera. Que hay bastantes manchas. Supongo que de productos y demás del taller. Por aquí tenemos bastante más manchas. Como digo, yo creo que todo esto deben ser manchas de aceite posiblemente, chicos. Bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Yo creo que ha quedado bastante bien. Se ve bastante limpio ahora. Así que sí. Vamos a soltar esto. De hecho, además, pues, ¿por qué no? Vamos a poner esta limpiadora a presión por aquí dentro. A ver, que no estorbe tampoco. Vamos a dejarla quizás... Se me ocurre que por aquí puede estar bien de momento. Ya la rodaremos más adelante. Vamos a dejarla por ahí, por ahora. Bueno, chicos, lo que he hecho ha sido arrimar mi camioneta. Nuestra GMC la he dejado por aquí para que no moleste. Ya que ahora es momento de comenzar con lo serio. Chicos, voy a invertir bastante en empezar a limpiar todo esto. Y como digo, en publicitar nuestro negocio. Vamos a poner bastantes carteles por aquí. Y quiero también darle un buen lavado de cara a todo esto. Así que es hora de comenzar con las reformas. ¡Gracias! 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 En este negocio, pues aproximadamente unos 120.000 dólares en renovaciones, en ya sea también carteles, en árboles incluso! Pero la verdad que el resultado ha valido la pena, esos 120.000 dólares chicos, pues no han sido solo en la decoración, por así decir, en tema estético, sino que también han sido en algunos vehículos, ya que hace unos días en la ciudad hubo una subasta en la cual, pues de forma online, ya que estuve aquí demasiado atareado y no pude ir de forma presencial, pues como digo, de forma online, pues pude comprar algunos nuevos vehículos para nuestro concesionario. Y bueno, por suerte, pues me ha llamado hace muy poquitito el transportista, el que los trae, y me ha dicho que estará por aquí en unos 30-40 minutos aproximadamente, así que esos son sin lugar a dudas muy buenas noticias, ya que por fin, a día de hoy, podremos abrir nuevamente este concesionario. Después de un arduo trabajo, todo tiene su recompensa. Y por cierto, pues también ahora tenemos esos carteles a lo largo de la carretera, que bueno, pues le indican a los conductores que pasen por ahí, pues que nuestro concesionario es como decirle, oye, que aquí estamos, ¿sabes? Si quieres un coche, pues bueno, puedes confiar en nosotros, que para eso estamos aquí. Y bueno chicos, pues también decir como novedad, que bueno, como habrán podido ver, pues hemos añadido aquí estas pequeñas líneas de parking, ¿no? Pues bueno, para nosotros, quizás también para algún empleado nuestro, o también para algún cliente que venga a mirar algún coche y demás, pues bueno, aquí puede aparcar, ya que como digo, pues en esta zona de aquí, en toda esta zona que tenemos por aquí, asfaltada, pues irán los distintos vehículos, los distintos coches que pongamos a la venta más adelante. En cuanto llegue el cargamento, pues pondremos los primeros a la venta. También, pues bueno, hemos añadido algo por aquí de flores, incluso este arbolito de adorno, y también algún banquito por aquí, y también por el otro lado de aquí, justamente fuera del taller. Más que nada, pues bueno, para que las esperas no se hagan tan largas de pie y demás, tenemos por aquí también incluso la bandera de nuestro concesionario, y bueno, también por aquí tenemos incluso algunos conos que podemos utilizar en algún momento que nos hagan falta. Y una cosa importante que también he hecho ha sido añadir esta karcher que tenemos por aquí, que esta no es portátil, es decir, esta no nos la podemos llevar, pero bueno, me ha parecido una buena zona como para poder aquí, pues, lavar los coches, ¿no? O bueno, los coches o alguna cosa, en fin, que tengamos que lavar, pues me ha parecido una buena zona, y habilitarla para ello es lo que he hecho. Así que estoy bastante satisfecho con eso. Ah, ok, justamente creo que me está llamando ahora mismo el vendedor. ¿Sí? ¿Buenos días? Ok, vale, está... Vale, de acuerdo, perfecto. Si está ahora mismo por ahí, tiene que seguir todo recto, y en principio más o menos a unos 500 metros, 600 metros aproximadamente, debería estar viendo el concesionario. De hecho hay carteles por la carretera, así que si sigue usted recto debería estarlos viendo. De acuerdo, perfecto. Vale, chicos, justamente estaba hablando con el transportista, al parecer ya está prácticamente aquí, así que enseguida debería estar llegando a nuestro cargamento con los primeros vehículos de esa subasta. Vamos a ver en qué estados me los encuentro. En principio, pues bueno, he visto las fotos y demás, y me aseguran los vendedores que arrancan y que funcionan bien. Ya lo comprobaremos. Chicos, por fin acaba de llegar el transporte con los coches que hemos comprado, lo tenemos justamente por aquí, el conductor se ha bajado, le he invitado a que se tome algo dentro. Mientras empezamos a descargar estos coches, por supuesto, pues obviamente no va a poder entrar dentro para descargar, ya que, bueno, el camión es de grandes dimensiones y es imposible la maniobra de entrar ahí. Así que lo vamos a tener que descargar por aquí, pero bueno, antes que nada vamos a ver qué tenemos por aquí. Nuestro primer cargamento con el que inauguraremos nuestro concesionario, bueno, nuestro concesionario barra taller. Tenemos por aquí en primer plano este Honda Accord, que está bastante, está un poquitito tocado de motor, luego lo escucharemos a ver qué tal suena. Tenemos por aquí este Hyundai Ascent y, bueno, una de las joyas de la corona, tenemos por aquí este Mustang, que se ve absolutamente increíble. La verdad que su estado es bastante bueno, al menos en foto y, bueno, ahora que lo estoy viendo en persona, pues se ve bastante increíble. Y, bueno, una de las joyas de la corona es esta Ford, chicos, esta Ford F-150 del 94. Es absolutamente increíble, chicos, miren qué preciosidad de Ford. La verdad que me gustan mucho las camionetas y, por supuesto, esta no es una excepción. Se me ocurren muchas cosas que le podríamos hacer a esta camioneta, pero, bueno, en unos inicios, como ahora que estamos empezando con nuestro negocio, pues, bueno, obviamente la tendremos que poner a la venta. Pero, chicos, una cosa que pueden tener por seguro y es que en el futuro, a medida que vayamos progresando, pues, también adquiriremos nuevos vehículos para nosotros mismos. Es decir, para mí. Así que ahora sí, pues, vamos a descargar estos coches. Ok, momento para la Ford. Aquí va, muy suave, baja bastante bien, perfecto. Oye, esta furgoneta, esta furgoneta no, esta camioneta. ¿Qué dice, Breu? Esta camioneta, chicos, es increíble. Vamos a meterla adentro. Va a ser nuestro primer coche, el primero que pongamos aquí a la venta. Vamos a colocarlo aquí donde habíamos dicho antes, que será donde pongamos los coches. Vamos a colocarlos así, un poquitito esquinados, que queden bastante visuales. La verdad que, como ya he dicho muchas veces, esta camioneta me gusta mucho. Vamos a colocarla así, un poquitito esquinada. Quizás así, como si la metiésemos así, pues, bastante esquinada, valga la redundancia. La vamos a dejar por aquí, yo creo. La vamos a meter así un poco la dirección. Yo creo que se vería bastante bien, ¿verdad? Vamos a apagarla, vamos a dejarla por ahí. ¡Wow! ¡Wow! Chicos, se ve increíble. Vamos a continuar con los demás coches. Bueno, chicos, ahora sí que sí, justamente se acaba de marchar el transporte. Ya tengo los coches ahora mismo todos colocados. Y ahora sí, chicos, vamos a ver el resultado final. Y ¡Wow! Solo puedo decir ¡Wow! Han quedado asombrosos. Sin duda, estos días de trabajo han valido la pena. Me encanta cómo se ven. Como podemos ver, tenemos aquí el Honda Accord, el Ford Mustang, el Hyundai Ascent y la Ford F-150 del 94. Han quedado fabulosos. Estoy muy, muy, muy contento, la verdad, con el resultado final. Por cierto, vaya culito, vaya culito tiene este Mustang, ¿no? Se ve muy bonito. También, por cierto, vamos a escuchar cómo suena este Honda Accord que antes dije que íbamos a escuchar cómo sonaba. Bueno, aquí tenemos el interior que, oye, el interior se ve increíble. Nada desprestigiable, lo más mínimo. Ahora sí, vamos a ver qué tal suena. Vamos a arrancarlo. Bueno, bueno, voy a callarme para que lo puedan escuchar cómo suena. Tenemos dos salidas de escape, como podemos ver. Vaya, vaya, ¿eh? Voy a acelerar un poquitito hacia allá y otra vez para acá para poder comprobar un poquitito qué tal suena. Nada mal, ¿no? Bueno, pese a que aquí dentro no podemos, obviamente, acelerar a velocidades muy altas. Pero bueno, oye, lo podemos probar un poquitito, a ver qué tal suena ese motor. Vale, vale, bastante bien, chicos. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser dejarle nuevamente aquí y habremos concluido por aquí. Ahora sí que sí, chicos. Después de nuestros primeros días por Iowa y de poder reabrir el negocio de nuestro abuelo que nos dejó en herencia, yo estoy muy contento con el resultado. Tenemos ya nuestros primeros cuatro coches a la venta. Para los curiosos, una cosa tengo que decir, y es que llevo estos días en los que he estado trabajando por aquí durmiendo en el taller. Bueno, en el taller exactamente no, en la oficina de venta, por lo cual tengo la espalda bastante contracturada. Y es que, bueno, creo que lo dije ya, pero nuestro abuelo nos dejó, por supuesto, la casa que tenía en este estado que no está demasiado lejos del negocio, en herencia también. Es decir, que pasé bastantes veranos por allí de pequeño y que mi intención, por supuesto, es restaurarla. Así que eso no va a ser hoy, por supuesto. Si no te lo quieres perder, te aconsejo que te suscribas ahora mismo y activa la campanita, ya que así no te perderás futuros vídeos. En este caso, cómo reparamos la casa que el abuelo nos dejó en herencia, que sin duda va a estar increíble. Así que suscríbete. Además, es gratis. Ahora sí que sí, chicos, sin nada más que decir, por aquí me despido con estas fabulosas vistas de nuestro negocio y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!